Vestido de rojo en la casa de papel, ustedes todos saben mi nivel, fluyocina no me pueden ver Dicen que fulano de tal no tiene que hablar ni en la pa' pegar todas sus canciones, pues yo si Así que caigan sin su madre contigo opiniones, yo ni quería cantar ya me iba a retirar Pero el momento perfecto pa' virar, hacía falta algo controversial Hay un vacío sin mi que no se va a llenar, dos palas me pueden apuñalar Los números los pueden manipular, pero estoy buqueo por dos años Un concierto a mí ahora mismo ni se puede buquear, el dinero no es fiel, yo no sé a ver Un concierto a mí ahora mismo Fuertes en temprano, de mañana mera Se levantan las naciones tirando fuego, ¿me entiendes? Ponemos un preview y vamos a ponerle un tema Ponemos un tema, le ponemos un tema que era mismo Un tema Un tema Un tema Un tema Vamos a ponerle un tema ¿Están esperando eso? Ahí me dejo una Los dioses ¿Cómo dice? Escucha Hey Yeah, yeah 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 pendiente, lo amo mucho gracias por el cariño de otro mundo activo con los dioses yo Jimmy bless the Rancho Humilde I'm speak English bless my Rancho Humilde en LA saludos a mi compa el Jimmy Rancho Humilde en la casa verde, verde los billetes llueven como yo nadie he estado al frente que prende, prende ese tema está duro saludos al compa Obi saludos al Nata a toda la banda de Rancho Humilde gente pura de verdad los quiero mucho mucho respeto yo yo DC what's poppin everybody go sleeping tomorrow it's the day of los dioses you know what I'm saying I speak English you know what I'm saying inglés con barrera but you know what I'm saying I got my English don't worry yo, yo, yo los dioses tomorrow tomorrow los dioses ok go sleeping go sleeping early because tomorrow it's a long day ok mi respeto Jimmy papi los veo ya próximamente que mire verde, verde los billetes llueven como yo nadie he estado al frente no se asante no Rancho que película que película saludo al compa lo amo mucho go sleeping early please please tomorrow it's a best day you got tomorrow to los dioses release album boom 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 boom